El área de diversidad comienza con un trabajo que veníamos realizando desde el año pasado con distintas organizaciones, tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Nauquén y como un pedido que veíamos de la sociedad y del colectivo LGBT en cuanto a esta temática y en cuanto a esta problemática que sufren las personas del colectivo que no estaba siendo atendida específicamente por un área del Ejecutivo. Cuando yo me planto hacia mis papás, me botan de mi casa hace dos años y desde ahí soy una persona que hoy en día vivo el día a día y voy de casa en casa y qué sé yo. Mi nombre es Fernanda, trabajo en la Dirección de Despachos General dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de aquí de Vierna. Yo siempre digo que hoy en día, si bien sigue la discriminación, no es tanto como antes y antes se sufría muchísimo la discriminación, tanto en la escuela, en la calle. Ahora no es nada, por ejemplo, antes vos ibas caminando y tiraban piedras. Está genial que se cree un área así, yo creo que genera y fortalece la visibilidad de la comunidad LGBTQ. Está genial que se cree ese consejo. Todas estas situaciones se fueron, digamos, al darse a conocer el área, se fueron acercando distintas personas del colectivo con distintas problemáticas. Siempre digo, no es lo mismo hablar de mujeres trans que de varones trans. No es la misma problemática que sufren las mujeres trans que los varones trans o gay o lesbianas. Mucha problemática acerca del acceso a la salud. Hemos articulado con los diferentes ministerios y específicamente con el Ministerio de Salud en una respuesta totalmente positiva y excelente en cuanto a lo que es la hormonización de las personas trans y a la apertura de nuevos consultorios inclusivos y operaciones de cambio de sexo de las personas del colectivo. Más allá de eso, muchas situaciones de vulnerabilidad, de pobreza y situación de calle de las personas del colectivo porque no nos olvidemos que, lo que siempre digo, las personas del colectivo no solo son discriminadas por la sociedad sino por su entorno familiar. Entonces acompañamos y asistimos de manera económica en el pago de alquiler, en el pago de traslados. Hemos intervenido también en situaciones de denuncias. Las compañeras cuentan en el proceso a su largo. Antes se pasaba muy feo y gracias a Dios hoy tenemos una sociedad más amplia en cuanto a lo nuestro.